Como quisiera regresar al pueblo Y llegar a casa y poder entonces abrazar mis viejos Como quisiera regresar el tiempo Volver a vivir si fuera posible aquellos momentos Pero no es así, todo es diferente Se acabó el amor y ya no hay respeto Entre tanta gente Como quisiera regresar al pueblo Y poder dormir a puertas abiertas como en otros tiempos Como quisiera tener a mi madre Poder abrazarla una y otra vez para consolarle Pero no es así, ya no está conmigo Me queda el consuelo de tener mi padre Mi mejor amigo Como quisiera se acabara el hambre Y que a cada niño nunca le faltara el amor de un padre Como quisiera que alguien me entendiera Voy a orar a Dios para que en el mundo Ya no existan guerras Pero no es así, todo es diferente Se acabó el amor y ya no hay respeto Entre tanta gente Se acabó el amor y ya no hay respeto Entre tanta gente